En OneFootball se transmite en vivo y en directo full HD 100% gratis la Copa de Brasil. Disfruta de las finales que se jugarán entre el Atlético Mineiro y el Atlético Paranaense durante el mes de diciembre, gracias a OneFootball. Te recomiendo descargar esta aplicación 100% futbolera que además transmite otras ligas como la Liga Mexicana. Además en OneFootball puedes encontrar noticias, análisis, estadísticas y más. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Colocó la analiza la contratación de un nuevo atacante pensando en la Copa Libertadores a la que ya están clasificados a la fase de grupos. Es por ello que en las próximas reuniones de directorio los temas principales son las renovaciones. En este contexto, si bien Gustavo Quintero se está enfocado en las dos fechas finales del campeonato nacional en el que buscará salir campeón con los albos, también piensa ya en las incorporaciones para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. Y uno de los puestos que nuevamente solicitó potenciar es la del centro delantero con un nombre claro. Se trata de Marcelo Moreno Martins, quien estuvo muy cerca de llegar al estadio monumental en el mercado de pases de mediados de año, pero una oferta a último minuto del Cruzeiro lo hizo mantenerse en el fútbol brasileño. Según informaciones, Quinteros nunca dejó de conversar con el jugador tras este fallido traspaso, y esta vez intentaría nuevamente unir los caminos en el mercado de fichajes que se aproxima. Por otro lado, el periodista Germán Chanampa dijo que Leonardo Hill ya avisó al plantel que no seguirá en el club la próxima temporada. Hoy Leonardo Hill conversó con sus compañeros y les dijo que era muy difícil que siga en Colo-Colo. Les dijo a sus compañeros que hoy no seguiría. Hay que ver cómo se enfocará en lo que queda de torneo, indicó el periodista. Otro que no ha logrado llegar a acuerdo con el cacique para renovar el vínculo que termina fin de temporada es Vicente Pizarro, y en la dirigencia Alba están preocupados. El problema sería es que ya no lo representa su padre sino que Felicevic, y este quiere ponerle una cláusula de salida muy baja, por lo que lo pueden perder en cualquier momento si llega una oferta.